Llegó la mujer del futuro. La mujer del futuro sabe, yo sé, la mujer del futuro sabe que ella gana autoestima si persiste, 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 persiste en amarse. Hasta que, hasta que yo misma me lo crea. Es que yo no me creo, yo no creo que yo tengo que amarme, es que yo no me valoro, es que yo no me quiero. Y como yo no me quiero, yo en el fondo de mi corazón, en mi mente, yo siento que estoy siendo egoísta y que yo no puedo quererme tanto y que yo no puedo dejar de decirle a otros no porque me empiezo a sentir culpable. Porque me empiezo a sentir mal. Entonces, ser persistente, yo tengo que ser persistente en rechazar algo. Tengo que ser persistente en pedir algo. Yo tengo que persistir en el rechazo. ¿A qué? ¿Qué voy a rechazar? Voy a rechazar muchas cosas. Hola, ¿cómo estás? Jorge Hernán Zapata Jaramillo de Ituango, Antioquia. Cortesía de la Junta Directiva Fundación de Antioquia. ¿Cómo estás? Entonces, persistir. Nosotros estamos hablando de que persistir... Oh my God. Persistir. Yo sé que yo gano autoestima. Yo sé que es autoestima. Autoestima es ganar amor por mí. Autoestima es valoración por mí. Es atención. Pero entonces, yo tengo que ser persistente en atenderme. Mira, voy a trabajar hoy una cosa que es así. Vamos a ver. Hoy voy a trabajar esto y es de esta manera. Hoy, ¿qué día es el día del reto? Hoy es ¿qué día? ¿Qué día? Antón Corocho. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Hola, Luisa. Hola, 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 hola. Hola, Andreita. ¿Cómo estás, Andreita? Cristian, Andrés, ¿cómo estás? A ver. Ustedes saben que a mí esto me ofusca. Persistir y persistir y nunca desistir. Tú que persistes tanto, Marimeida, ¿qué quieres lograr con persistir tanto? Mira, yo quiero lograr ganar autoestima y mientras que yo gano autoestima, entonces yo voy a perder peso. Entonces, yo quiero persistir, pero a veces la persistencia me hace sentir culpable porque yo estoy persintiendo en rechazar muchas cosas. Luisa, ¿llegó Luisa? ¡Ay, qué alegría, Luisa, Luisa, Luisa! I love you so much. Me encanta cuando llegas porque cuando llegas alegras mi alma, mi espíritu y todo mi ser. Estoy escuchando. Perfecto, Luisa. Ya entendí el mensaje. Ya entendí mi muñeca hermosa. Ya estoy entendiendo que estás trabajando y que no me puedes escribir y entonces no me voy a frustrar porque no me escribes. Ok, perfecto. Gracias por decírmelo. Persisto. Persisto. Persisto en rechazar cosas que yo sé que no están bien para mí, pero que yo las tengo que rechazar porque rechazándolas es que encuentro mi autoestima. Yo tengo que persistir en rechazar muchas cosas. Yo tengo que persistir en pedir algo, en estar pidiendo. Entonces, yo tengo que persistir en pedirme atención. Ah, es que es en pedirme atención. No es en que me atiendan, sino en que yo... Facebook se detuvo. Facebook se detuvo. Facebook se detuvo. Ustedes si pueden compartir, me ayudan a compartir porque Facebook no me está dejando compartir. Está bien. Así es. Acepto. Acepto. Yo tengo aquí y me quedé pensando cómo yo ser perseverante, cómo yo quiero perseverar. Pero en qué yo estoy perseverando. Yo tengo que tener muy claro en qué yo estoy perseverando. Y entonces yo estoy perseverando en ganar autoestima. ¿Y qué es ganar autoestima? Ganar autoestima es valorarme. Ganar autoestima es amarme. Y entonces resulta que es el amor. Entonces resulta que yo tengo que pedirme y tengo que rechazarme a la vez. Luisa, yo sé que no puedes escribirme. Pero te has puesto a pensar ser persistente al rechazar algo y ser persistente en pedir algo. ¿A quién tengo que rechazar? Hay muchas cosas de mí que yo estoy acostumbrada a hacer que yo tengo que empezar a rechazar. Entonces tengo que ser resistente a ese rechazo, a cosas que tengo que rechazar. Por ejemplo, yo tengo que ser persistente. Si yo quiero ganar autoestima, ¿y qué es autoestima? Entonces mira, autoestima es amarme. ¿Qué es amarme? Es darme ternura, es darme cariño, es darme afecto, es darme calor, es darme favor, es darme estirma, es cuidarme, es darme esmero, es tener voluntad. Es darme cariño, es darme cariño, es prestarme atención, es prestarme interés, es tener afecto por mí, es tener una pasión por algo. El estima, el estima, amor es estima, autoestima es amor, es tener mi aprecio, es tener un sentimiento por mí, es tener afición. Estoy pensando. Es tener una preferencia, es tener aprecio. Entonces, ¿qué cosas yo, mi cuerpo, a qué mi cuerpo es adicto? Porque yo estoy gorda. Yo estoy gorda porque soy adicta al estrés. Yo estoy gorda porque soy adicta a la comida. Yo estoy gorda porque soy adicta al maltrato emocional que yo me hago a mí misma conmigo misma. Yo estoy gorda porque me siento culpable, porque me estreso, porque como mal, porque no me cuido, porque no me atiendo, porque no me quiero, porque me hace falta cariño hacia mí. Entonces, ¿en qué yo tengo que persistir? Yo tengo que persistir en rechazar lo que a mí me hace daño. ¿Y qué cosas me hacen daño? A ver, Luisa, a ver, Gladys. ¡Llego Gladys! ¡Qué emoción! ¡Ah! ¡Llego Gladys! ¡Bravo! Me encanta. Me encanta que estén aquí, mis amigas del futuro. Ay, tan bella Gladys. Me encanta cuando me dicen, te escucho, estoy en el negocio, pero no puedo. Tengo escribirte porque ya saben mi frustración. Ok. Vamos por partes. Yo quiero ganar autoestima. Ser persistente en amarme hasta que me lo crea. El problema es que yo no me lo creo. Yo no creo que yo me merezco amarme. Y como yo no creo que me merezco amar, entonces, cuando rechazo algo, por ejemplo, voy a hablar de algo que puede hacerme daño. Empezar a amar mi cuerpo. Mi cuerpo, voy a partir de una premisa. Mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo. ¡Ay! Me encanta pensar así. Listo. Denme un segundito, que es que voy a abrir una pantalla, porque yo necesito abrir aquí una pantalla. Y me voy a poner acá. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ok. Entonces. Listo. Entonces, yo tengo aquí Hay una parte que dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, de mi Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que trabajar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Listo. Entonces, mi cuerpo es sagrado. Mi cuerpo es un libro sagrado. Mi cuerpo es la representación de que yo me amo. Entonces, yo tengo que ser persistente en rechazar lo que a mí me hace daño. Y, por ejemplo, que cosas a mí me hacen daño. Entonces, resulta que yo a veces no me amo porque me da pena rechazar algo porque pienso que qué pensará el otro. Y resulta que entonces yo digo, es que yo no puedo rechazar porque me van a decir que yo soy egoísta. Y cómo así que usted se está volviendo tan egoísta. Y cómo así que usted, es que usted tiene que empezar a compartir. Y entonces, eso me confunde. Porque entonces, cómo yo me voy a, cómo yo me voy a dar cariño. Cómo yo me voy a querer. Cómo yo me voy a enamorar de mí. Cómo yo me voy a prestar interés. Sabiendo que yo soy una abuela. Que tengo nietos. Que tengo hijos. Ayer me vi una película que me gustaría que se la vieran. Esa es otra película que yo tengo tiempo para todo. Últimamente estoy sacando tiempo para todo. Véanse esta película. Esperen que lo voy a decir. Esperen un momentico que la voy a poner aquí. Más chévere. Me encantó. Se llama Tía Mía de Netflix. Netflix. Voy a ver si es esa. Voy a ponérselas aquí. No. Ay, yo la puse. Marimela. No me acuerdo. Ay, cómo se llama esa película. Netflix. Netflix. No, no me diga que no me acuerdo de la película. Ay, se me olvidó. Yo creo que yo hice un video con la película. En fin. Tengo que... A mí me dicen que los nombres de las películas... Y se me olvida, hombre. En fin. No me acuerdo. El punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Que nosotras las mamás creemos que amamos mucho los hijos cuando nos olvidamos de nosotras mismas. Entonces, ser persistente en rechazar, digamos, en rechazar, en decir, no, no puedo cuidarte el niño porque tengo que ir al gimnasio. No puedo cuidarte el niño porque me tengo que ver esta película. ¿Cómo así? O sea, que a usted le parece más importante una película que mi hijo. Entonces, usted... No, la de ayer, esa fue de antier. No estoy loca. Ya te la viste, Gladys. No estoy loca. Pero ayer me vi otra película. El detalle es que no me acuerdo cuál fue la película. Es que me olvidan los nombres de las películas. Ay, May. Esa es la película que me voy a ver hoy. Se llama D. May. D. May. Esta película se ve buena. Es esta. La charota del trabajo. Era directora de un banco. Ok. Se llama... Se llama D. May. Es que ese nombre de las películas yo las debo de escribir, Sari, María Inmilda. Se llama D. May. Ah, ok. Ya la encontré. Ya la encontré. Se llama D. May. Aquí se las voy a colocar. D. May Netflix. Netflix. Ok. D. May Netflix. D. May. D. May. D. May. Oiga, que están echando a la calle todos los que han cumplido los cuarenta. Oiga, es que nosotros los que cumplimos los cuarenta no está fácil. Ok. Es otra película que me vi ayer. ¿Y qué tiene que ver la película con lo que yo estoy enseñando? Mucho. ¿Saben por qué? Bueno. Entonces resulta que yo me quiero ver una película. Porque ya para mí verme una película es como cuando yo ya digo, ay, voy a descansar. Porque yo me merezco un descanso. Porque yo me merezco verme una película. Y me encantan las películas. Eso es uno de mis hobbies. Si me preguntas, Marimelda, ¿qué es lo que más amas hacer? Entonces yo te diría, tengo una lista de cinco cosas que amo hacer. Entonces, señorita Gladys, señorita Luisa, vamos a empezar a escribir. ¿Cómo está el día de Gladys? En blanco. ¿Cómo está el día de Marimelda? En blanco. ¿Cómo está el día de Luisa? En blanco. ¿Qué vamos a empezar? ¿Cómo se llama el título de la obra? Y vamos a empezar a concretarlo. Entonces, el título de la obra es La Mujer del Futuro, Safi. Oh, my God. La Mujer del Futuro, Safi. ¿Qué? En ganar autoestima. En ganar autoestima. Entonces, la mujer del futuro sabe que gana autoestima. ¿Qué pasa si persiste? ¿Qué pasa si persiste en amarse? ¿Qué pasa si persiste en amarse? hasta que yo crea, hasta que crea, que es verdad. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Cómo? Porque me encanta preguntar y por qué, y porque yo tengo que ganar autoestima, y porque yo tengo que persistir, y porque yo me tengo que amar en vez de amar a mis hijos, en vez de amar a mi esposo, y en vez de amar al prójimo, en vez de ayudarte. Luisa, es que yo realmente te quiero ayudar, es que yo te amo, es que yo te amo, y porque como yo te amo, tú me tienes que amar, es que yo me sacrifique por ti, y como yo me sacrifico por ti, tú me tienes que responder. ¡Tonta! ¡Tonta! ¿Cómo así? ¿Cómo así que tonta? Sí, eres una tonta. Eres una tonta, no te tienes que sacrificar por nadie. Ay, usted me está pidiendo que yo sea mala. Eso es o no ser malo. Eso es, oh my God, es que hay una confusión, véanse la película. Por favor, Luisa, por favor, Gladys, necesito que se vean las películas. Y en la película, señorita María, le voy a decir una cosa. No voy a cuidar muchachitos, porque nosotras somos abuelas, y nos toca cuidarle los muchachitos a los hijos. Los nietos, los bisnietos y los tataranietos, y nosotras no tenemos tiempo para nada. Véaseme la película. Ese va a ser una de las cosas que vamos a hacer. Entonces, ¿qué vamos a colocar? Bueno, yo, como siempre, hoy, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser persistentes, hasta que creamos que es verdad que nos tenemos que amar. Porque nosotras, las mamás, las abuelas, creemos que como no le hacemos la comida a los hijos, somos malas. Como no le recogemos la ropa a los hijos, somos malas. Como no le hacemos la comida al marido, somos malas. Y malas, nosotras, las mujeres, que somos amas de casa, que tenemos que barrer, trapear, y fuera de eso, trabajar, conseguirnos el dinero, y fuera de eso, ir a mercar, y fuera de eso, venir, empacar el mercado, y fuera de eso, hacerlo. Y fuera de eso, servir la comida, y fuera de eso, lavar los platos. Y termina uno tan cansado, y enseguida no se puede acostar a ver una película. ¿Por qué? ¿Y usted qué hizo en todo el día? Porque el hombre sí trabaja. Nosotras no trabajamos en la casa. O sea, yo en este momento no estoy trabajando. Yo estoy jugando con ustedes aquí de chismosa. O sea, estamos de chismosas en el face. Nosotras no estamos trabajando, ni nosotras estamos perdiendo el tiempo acá, muchachas. O sea, estamos chismeando, viejas chismosas, que están en el face, perdiendo su tiempo. Pero los hombres sí van y trabajan, ellos sí trabajan, ellos sí van, y ellos sí están, ellos no pierden el tiempo en estas pendejadas. Oíste, pero vos, ¿por qué le tiras tanto a los hombres? No, no, es que no es que yo le tire el tiempo, no es que yo le esté tirando a los hombres. Es que así es la vida. O sea, como yo me quedé aquí en la casa, como yo soy la que estoy aquí dentro de mi casa, y mi esposo es el que está afuera, él está aguantando sol. Yo no, yo aquí estoy con aire acondicionado. Entonces los trabajos son diferentes. Como él hace fuerza, y yo no hago fuerza porque el trabajo mío es mental, entonces ellos creen que ellos trabajan más duro que nosotros, y los hijos creen que porque estamos aquí dentro de la casa, nosotras no hacemos nada. Y bueno, ¿y toda esa cantaleta es para qué? Gladys, es que, es que, y toda esa cantaleta es para qué, o sea, concrete María Inmeda, concrete, concrete. ¿Qué es lo que usted quiere? Voy a sacar cinco cosas, me hace el favor, Gladys. Primero, véase la película, y dése cuenta que eran tres mujeres, se las voy a contar. Pero, ¿yo qué aprendí? Que mira, nosotras ya cuando estamos en la edad que tenemos, que ya somos jubiladas, porque ya no nos reciben en ninguna parte, a una de ellas la echaron del trabajo, porque ya tenía 40 años, y de 40 años ya no se consigue trabajo. De 40 años, usted es vieja, mi amor, y usted no puede conseguir trabajo en ninguna parte, porque necesita muchachas jóvenes. Y usted se sacrificó toda la vida para trabajar para la empresa, porque usted era muy buena trabajadora, y resulta que la echaron, porque usted ya cumplió 40. Imagínese, entonces, yo de 53 no consigo trabajo en ninguna parte. O sea, Marimeida ya no consigue trabajo. Primero. Segundo, hay otro estilo de vida, que es la mamá, que es la ama de casa, que no trabaja, que el marido le paga todo, pero ella se va a comprar una blusa, y como que dice, ay, pero es que está muy cara, ¿será que yo sí me puedo comprar esta blusa? Mi hija va a comer. Y la hija le dice, ay, no, mami, no voy a comer ahora, porque me voy a ir rapidito. Ok. Llama al hijo, mi hijo, aquí le tengo la comida, ¿va a comer? No, mami, acabé de comerme un sándwich, y no va a comer. Y yo como una triste hueva aquí en la casa, es que cocinando. Y mi hijo llega hoy viernes y me dice, no, es que hoy es viernes y voy a salir con la novia, o voy a salir con un amigo y no quiero comer. Y el otro hijo dice, no, yo no quiero. Y yo, pero mi esposo me mira y me dice, no, yo sí quiero. Y entonces, a veces cocinas y se te queda la comida, ¿y sabía quién le toca a uno la comida? Al perro. Porque el único que es fiel, que es fiel conmigo es este perro, vea. Miren, por eso lo quiero tanto. Por eso quiero tanto a mi perro. ¿Sí o no, Tony? ¿Sí o no, Tony? Míralo, es que no me escucha. Miren a mi perro. Y resulta que nosotras las mamás hacemos la comida con ese cariño, colocamos hasta en YouTube cómo hacer no sé qué salsa con no sé qué casas. Santiago va a comer. No, mami. Acabé de comer. No, es que me invitaron. No, es que... Edai va a comer. No, es que hoy es viernes. Yo hoy no como. Y yo, mmm, ok. ¿Sabe a quién se come la comida aquí en la casa? No les digo la verdad. Se lo come Tony. A veces sobran las carnes. ¿Y saben qué le digo a... Santi va a comer? No. Antes tenga mi Tony. Yo le doy mi comida. Por eso me quiere tanto. ¿Sí o no, Tony? Qué fiel es mi perro. Tony, tú me enseñas el amor incondicional. Tony me está enseñando el amor incondicional. Entonces, yo no salgo porque no, yo tengo que cocinar y yo quiero que cuando... que cuando Santiago llegue del trabajo yo esté. Entonces yo no salgo a ningún lado para que cuando Santiago llegue yo esté en la casa y Santiago ni me pela. Y eso lo vi anoche en la película. Por eso les estoy diciendo deme cinco cosas. Cinco cosas, Gladys, que usted ame hacer. A ver, vamos a empezar. Vamos a empezar. Cinco cosas que ames hacer. cinco cosas que yo amo hacer. Yo amo hacer. ¿Qué habíamos hablado? Habíamos hablado en la servilleta. ¿Se acuerdan de la servilleta? ¿Quieren que saque la servilleta? ¿Hicieron lo de la servilleta o no? ¡Hola, Lourdes! ¡Qué gusto saludar a Lourdes! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame que me está saliendo la neurona! Pero mira esta cosa. ¿Ahora cómo hago esto? ¡Ay, alabado sea el Señor Cristo! Me ama. Dios está conmigo. ¡Ayúdame! Señor, arreglar esto. Me estoy estresando. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, Gladys? Me estoy estresando. ¿Qué pasa cuando me estoy estresando? La película se llama... Ahí la puse debajo del video, muchachas. Se llama... La película se llama... aquí está. Aquí está, mira. Ahí se las puse. Ahí les puse el link del tráiler. Di maí quiere decir mañana. Ok. ¿Qué pasa cuando uno se estresa? Cuando uno se estresa genera adrenalina y cortisol y eso le quema el cuerpo, el corazón se acelera, los músculos se contraen, los dientes se le rechinan, le salen más arrugas y está haciendo mala con usted. Ok. ¿Cómo me lo quito? Tomando agua. Un momento, por favor, que estoy practicando. Tomo agua. Respiro profundo. Respiro profundo. Pongo el vasito acá. Tengo que rechazar el estrés. Tengo que ser persistente en rechazar el estrés. ¿A qué? Porque resulta que yo tengo que creer que el estrés a mi cuerpo le hace daño. ¿Sí o no, muchachas? Hasta ahí voy bien. Listo. Tranquila. Tranquila que no pasa nada, no pasa nada. Usted aquí lo que va a hacer es que quiere entrar para borrar esto. Listo. Usted quiere entrar a borrar esto. ¿Cierto, mi amor? Sí, mi vida. Hermosa, divina, preciosa. Tranquila, no le pasa nada. Usted no está en peligro. Usted simplemente está compartiendo con Lourdes, está aquí con Luisa, está aquí con Gladys y estamos conversando y ya. Tranquila, no pasa nada, ¿ok? Aprenda a rechazar, aprenda a ser persistente y a rechazar el estrés en su vida, ¿ok, mi amor? Listo. Entonces, ¿de qué estábamos hablando mi muñeca hermosa? Ay, mi amor, estábamos hablando, ¿cómo yo le voy a hablar a mi niña? Así. Mi amor, ¿de qué estábamos hablando mi muñeca hermosa? Ay, no, mira, estábamos hablando de cinco cosas que nosotros amamos hacer y que ayer en la película que me vi que se llama Ti Mai, Ti Mai, Ti Mai, que es un lenguaje de Vietnam. Entonces, Ti Mai, en la película vi que habían tres estilos de mujeres diferentes y que una era ama de casa. Yo, María Mera Cardona, soy ama de casa. Yo soy ama de casa. Yo cocino, yo lavo, yo trapeo, yo hago de todo en la casa y tengo funciones de mamá y tengo funciones de esposa y entonces yo me olvido de mí por darle todo a mi hijo y a mi esposo y resulta que el día que yo me varé en la calle allá varada, ellos pasaron derecho y dijeron ahí no se puede parquear, llamé a una grúa y yo me quedé sola y abandonada allá y mi hijo me llamó y me dijo mami, ahí no podemos llegar, pida una grúa y yo, ok, ok, está bien, pero entonces y yo le dije oh my god, oh my god, mi hijo, mi esposo no pudo pasar y no pudo parar, no pudo decirle, vea, voy a ir a la casa y yo me quedo con mi mamá acompañándola, no, nadie me acompañó, me ayudaron y me desvalaron, me ayudaron y me sacaron de ahí dos personas que no tienen nada que ver en mi vida como de cariño y de afecto, sí, son dos amigos, pero dos amigos que me ayudaron muy queridos y me desvalaron, ¿qué aprendí? vuelva y juega, vuelva y véase la película. eso le pasó, eso le pasó a la señora, ama de casa también, que el que, a la que a la final, el que se come la comida es el perro, eso mismo lo vivo yo, luego hay otra que trabajó hasta los 40 años, era gerente de una compañía y la echaron de la compañía porque ya a los 40 años usted ya no tiene vida laboral útil, porque ya nosotras somos viejas y no nos necesitan en las compañías, entonces nosotras nos sentimos ya que qué vamos a hacer con nuestra vida, los hijos crecen, ya no, ya no necesitan y fuera de eso había otra que sí trabajaba y que tenían un negocio, pero los hombres creen que nosotros las mujeres no somos inteligentes ni que servimos para trabajos de hombres y entonces resulta que todo un lío, no les voy a contar la película pero véansela, y qué tiene que ver eso con la persistencia y con rechazar y con persistir hasta que yo crea que yo soy importante y que la única importante en este mundo soy yo, pero es que nos vamos a volver egoístas, voy a hacer mala hija, yo no lo voy a hacer caso a Imelda, yo no lo voy a hacer caso a María Imelda, mira, cinco cosas que yo amo hacer, vuelvo a la servilleta, muchachas, aquí están las cinco cosas que yo amo hacer y saben cuándo las, desde cuándo las amo hacer, desde que era chiquita, desde que era niña, y yo las escribí por aquí, míralas, qué amo hacer, amo bailar, me encanta bailar, me fascina bailar, me encanta, yo entré a clases de danzas cuando estaba en la escuela, qué hacías cuando tenías diez años, Gladys, qué hacías cuando tenías diez años, Lourdes, qué hacías cuando tenías diez años, María, qué hacías cuando tenías diez años, Gilma, pintar, yo no sabía que a mí me gustaba pintar, me encanta leer, me fascina leer, es uno de mis jóvenes más favoritos, me encanta sentarme con mi tableta o con un libro, mira todos los libros que tengo aquí, todos los libros que tengo allá, mira, ajá, ajá, porque tengo que mostrar que yo soy así de especial, me encanta leer, me fascina leer, me fascina sentarme a leer mínimo, mínimo veinte minutos, esta mañana me levanté a leer, todos los días me levanto a leer, todos los días leo, me encanta leer, puede ser un artículo, puede ser una tableta, puede ser en el Facebook, puede ser cualquier cosa, me gusta leer, ahorita les cuento lo que leí, listo, que amo hacer, amo leer, que amo hacer, amo escribir, amo escribir, me gusta, me encanta escribir, y me gusta mucho, y tengo cuadernos de los cuadernos de los cuadernos de los cuadernos, escribo hasta en las servilletas, cuando no tengo donde escribir, por favor me presta una servilleta y un lapicero, porque miren, miren, yo escribo en cualquier cosa, en el carro tengo una libreta, eso, me encanta, amo escribir, que otra cosa amo hacer, me encanta nadar, ay me fascina nadar, Marimelda, y de estas cuantas cosas me gustan hacer a mí, una, dos, tres, cuatro, cinco, esto lo amo yo hacer, ay hacer mi jardín, estar con la naturaleza, eso que no la escribí, pero digamos, cuando yo estaba chiquita de diez años, que eso ya hace cuarenta años, hace mucho tiempo, pero yo tengo memoria, y la memoria es sagrada, y las memorias son sagradas, gracias a Dios recuerdo, que tal que tuviera Alzheimer, gracias a Dios tengo neuronas que están bien todavía, que tal que me diera Alzheimer, sabe cuando le da uno Alzheimer, cuando no lee, la lectura es el mejor ejercicio para el cerebro, ahora estaba mirando, aquí, muchachas, tenemos que hacerle gimnasia al cerebro, ¿sabe qué estamos haciendo nosotras aquí? Estamos haciéndole gimnasia al cerebro, sí señora, nosotras le hacemos el gimnasia al cerebro todos los días con estar aquí, ¿por qué? porque estamos aprendiendo, el cerebro hace gimnasia cuando aprende, cuando usted le dicen se jubiló, no tiene nada que hacer, el marido la dejó con otra porque usted ya está vieja, el marido se consiguió una más joven que usted, el marido le gustan ya las jovencitas, al marido ya no le gusta la carne vieja, al marido ya no le gusta la carne sudada, porque como ya tengo menopausia me da mucho calor y ya el calor, ay, hablando de eso, muchachas, ustedes tienen que un día hable de la menopausia, que los calores estaba mirando que uno tiene menopausia porque no acepta la edad y entonces la menopausia, el calor, es que porque uno está rechazando el ser viejo, yo no sabía eso, no sabía que la menopausia, o sea, yo que estoy menopáusica, pero no le vayan a contar a nadie que yo tengo menopausia, imagínese que la menopausia es que el calor, es como, ay, nadie me toque, nadie me toque, no me toque nadie, qué calor, estoy desesperada, pero es porque no acepto mi vejez, no acepto que estoy cumpliendo 50 años, pero que le digo a usted, que usted está vieja, María Imelda, no, pero es que hay un programa, porque te echan del trabajo a los 40, te jubilas a los 57 y después de los 50 estás en edad adulta y ya no te aceptan en ningún trabajo y entonces vos ya no tienes ninguna opción y los hijos ya están grandes y ya me quieren que yo me ponga a cuidar los nietos, muchachas, denle gracias a Dios que yo no tengo nietos, pero hablo de los nietos porque sé que hay más de una de ustedes que tiene nietos y entonces ustedes no salen el viernes porque hay que cuidarle a la muchachita o al muchachito o a los muchachitos y los viernes que yo iba a salir con mis amigas y es que ya no porque llegó la nieta y tengo que cuidar la nieta para poder que la hija salga a barrandear, enojuda, hombre, y cuando no es que el marido se consigue otra porque tiene la carne más suavecita y nosotras ya estamos arrugadas y nosotras las mujeres no somos mujeriegas, como se dice, hombreras, o sea, no sé, no me interesa, no tengo como la mentalidad de conseguir mi muchacho de 15, oíste, qué complicación y entonces yo cómo voy a ganar autoestima a los 50, ay no, qué enredo, cinco cosas que te gusten, ¿cuáles fueron las que a mí me gustaron? se me olvidó, ay, mi servilleta, muchachas, no vayan a botar las servilletas si lo hicieron en una servilleta, esto hay que enmarcarlo, yo lo voy a enmarcarlo, porque aquí está mi vida, cinco cosas que amo hacer, ay, eso que me faltó ver películas, hay más de cinco cosas que yo amo hacer, pero bueno, vamos a darle prioridad, yo quiero ganar autoestima, ¿cómo voy a empezar a ganar autoestima? prestando mi atención, prestando mi atención, ¿y cómo yo me presto atención? haciendo lo que yo amo hacer, ¿y cómo yo hago lo que amo hacer si no tengo tiempo de hacerlo, porque mi tiempo está ocupado en todo lo que no debo de hacer? ¿entiendes? A ver, Lourdes, ¿vos lo entendés como yo lo estoy entendiendo? ¿o cómo yo lo entiendo? A ver, a ver, Marínita, a mí qué me gusta hacer, me gusta bailar, me gusta pintar, me gusta leer, me gusta escribir y me gusta nadar, cinco cosas solamente, ay, me gusta ver películas, y me gusta tomarme unos traguitos, y me gusta tomarme un vino, wow, tan enfocada en mi trabajo de nuevo a cinco que se me olvidó, claro, usted se olvidó de usted, Lourdes, no más, y el día que la echen del trabajo, véase la película, el día que la echen del trabajo, dice, y ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si yo con mi vida no hice nada por estar pendiente de todos los demás, menos de mí. Ah, no, y Alicia, tranquila, Alicia, llegó Alicia, llegó Alicia, llegó López Ruiz, llegó López Ruiz, hello, mi amiga, sigo con la servilleta, cinco cosas que tú ames hacer, cinco cosas que tú ames hacer, ah, no lo hurdes, es que a usted se le olvidó lo que usted ama hacer, ¿por qué? porque es que como está buena trabajadora y como usted es indispensable en la empresa donde usted trabaja o en la casa o donde usted trabaje, como usted es indispensable lo hurdes, entonces, pues imagínate, tú eres muy buena trabajadora, pero con quién estás siendo mala, contigo, porque dónde está esa niña, dónde está esa niña que le gusta, a mí, me gusta bailar, a mí, me gusta pintar, a mí, me gusta leer, a mí me gusta escribir y a mí me gusta nadar y a mí me gusta ver televisión y a mí me gusta ver películas de ciencia ficción porque lo que hoy es ciencia ficción en el futuro será una realidad y a mí me encanta, toda la vida me han gustado ver películas futuristas y toda la vida han sido empeliculada, o sea, me gusta, todas las películas que yo veo me encantan, o sea, son películas que me dejan un mensaje, son películas que me muestran cosas, no sé, ok, y entonces, ¿qué vamos a hacer con estas cinco cosas que nos gustan? Y más, y entonces, ¿cómo yo gano autoestima? Ya veo que amo muchas cosas por hacer y no lo sabía, claro, Gladys, es que cómo lo va a saber si usted se mantenía pegada, era de los hijos, del marido, ay, mi marido me abandonó, que mi marido me abandonó, pues que me abandoné, que se consiguió una de 20 y a mí, qué putas, ay, me volví grosera, no, perdón, muchachas, ustedes se imaginan uno con 20 años con el marido y que el marido lo deje a uno por una muchacha joven, o con la mejor amiga mía, como la otra película de no estoy loca, que el marido, como a ella le dio una depresión, ¿saben qué es lo que pasa, muchachas? que como nosotros nos deprimimos, nos engordamos, nos volvemos viejas, nos volvemos feas, nos da calor, no queremos que se nos arrime el marido y entonces ellos ¿qué hacen? se consiguen otra y entonces nosotras como quedamos solas y con depresión y ¿sabe qué? Suicidio. La muchacha se suicidó en la película de ayer en Yo no estoy loca, ella se suicidó y la metieron en el manicomio y es tan descarado el marido que fue donde ella y le dijo mi amor, vamos a tener un bebé por fin porque ella no podía tener hijos y ¿saben ella por qué hacía eso? por complacer a la mamá, a veces las mamás somos muy crueles, usted no puede hacer todo lo que su mamá quiera, no ve que usted hace la vida de su mamá que su mamá fue una frustrada, en serio, ay mi amor y nos vamos con el cuento de que es que hay que honrar al padre y a la madre sabiendo que la madre es una loca que lo único que quiere es frustrada que lo único que quiso es que uno hiciera lo que la mamá quiso para ella no sentirse tan mal y ver en nosotros y ver en los hijos lo que ella no tuvo oh my god y entonces ¿qué vamos a hacer? ¿cómo gano autoestima? si yo tengo que ser persistente en amarme hasta que lo crea es que el problema es que yo no lo creo porque a mí me enseñaron que yo tenía que ser buena mamá me enseñaron que tenía que ser buena esposa me enseñaron que tenía que ser buena trabajadora me enseñaron que tenía que ser buena amiga me enseñaron que tenía que ser buena con todo el mundo pero ¿dónde estoy yo? ¿dónde están las cinco cositas que a mí me gustan? cojo una servilleta cuando usted tenía diez años a ver Luisa cuando usted tenía diez años ¿a usted qué le gustaba hacer Luisa? cuando usted era una niña ¿qué le gustaba hacer? por ejemplo a mí me gustaba cantar pero me decían que yo cantaba muy feo por ejemplo yo era como una artista me acuerdo que cuando estaba chiquita me revolcaba el pelo y hacía así y jugaba y me gustaba jugar con mi pelo y mientras más me dijera que era bruja más me hacía así me gustaba sí soy bruja y qué me gusta me gusta que me gustaba me gustaba nadar que me gustaba me gustaba bailar que me gustaba me gustaba ver una película que me gustaba salir con las amigas yo tengo amigas yo no tengo amigas ustedes que son las amigas de aquí virtuales pero así pues como que yo tenga amigas con las que salgo y parrandé no no porque tengo que estar a las cuatro porque llegue cuando llegue mi hijo y el día que me varé pasó derecho y yo sé que no ve esto porque hablo bobadas o sea para mi hijo esto no es importante ni va a sentarse a verlo y para mi esposo menos porque dice está hablando bobadas o sea para ellos estoy pendejeando aquí pierdo el tiempo ay y usted no es pues la mujer del futuro se varó pues la mujer del futuro usted soluciona y si usted no sabe busque en google como yo estoy diciendo que yo sé eso todo se me va devolviendo listo concreto cinco cosas que yo amo hacer a ver cinco cosas que yo amo hacer cinco cosas que yo amo hacer a ver a ver María Inmilda cinco cosas que amo hacer una dos tres cuatro cinco entonces yo que amo hacer yo amo bailar qué más amo hacer cuaderno lapicero acuérdese que cuando usted escribe quién es el que escribe eso lo vio Luisa ahora Luisa yo sé que estás trabajando cuando tú escribes es el espíritu santo que escribe a través de ti es la comunicación que tú tienes con tu interior escribir es la mejor terapia que existe para nosotros las mujeres que entramos en edad madura bailar qué amo hacer nadar qué amo hacer leer qué amo hacer escribir ah no yo amo muchas cosas viajar ah no ¿sabes qué? voy a poner más de cinco ya me saqué me voy a quitar la ropa voy a sacar más de cinco ya no no son cinco voy a sacar más porque tengo muchas voy a ay no pero es que que se me hicieron las bolitas ay señor ayúdame señor no me no me voy a estresar porque si me estreso es mal para mi cuerpo tranquila que no estoy en su no estoy en supervivencia tranquila Marinelda tantas cosas que yo amo hacer a ver qué más amo yo hacer ay muchachas me encanta viajar cuando no vamos para el crucero no pero es que yo no puedo ir al crucero porque y mi perro y vean más más pesar me da dejar al perro que al hijo muchachas miren qué hermosura más tristeza me da dejar al perro que al hijo hay que escuchar más hermosa mi amor yo te amo yo te amo qué hermoso qué más amo hacer a ver qué más amo hacer yo quiero ay Luisa nos vamos para un crucero Luisa cuidadito no viene ahorita a Estados Unidos aquí a mi casa quedan invitadas quién va a venir al crucero aquí en agosto ay qué tal que yo hiciera el lanzamiento de mi libro en un crucero ay qué emoción en agosto 22 un crucero por Nueva York y nosotras las mujeres del futuro en un crucero con un selfie oh my god y más delgadas y más bonitas Lourdes qué tal que nos viéramos en el crucero vamos a escribir y Melda tiene las uñas rojas yo también también me encanta ay sí me las quiero dejar crecer no me están creciendo sí 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 quiero viajar quiero ir a un crucero véanse la película y verá lo que va a pasar me apunto listo Luisa va a venir al crucero Lourdes ya se apuntó Luisa usted quiere venir al crucero a Nueva York se viene para acá para mi casa yo no tengo espacio porque la verdad no tengo espacio pero te puedo poner un un algo así yo no tengo espacio porque aquí no hay sino esta sala esta sala el cuarto mío y el cuarto de Santiago pero aunque sea en el suelo durmimos mi amor que rico ok Gladys bravo desde Argentina en el crucero en Nueva York las puertas del cielo están abiertas para ti somos unas mujeres felices que nos amamos y nos dedicamos tiempo para nosotras bravo bravo eso es buena película ¿sí o no? ¿qué amo hacer? amo viajar amo nadar amo leer ¿qué más es lo que yo amo hacer? ay como que no lo urdes lo urde lo urde lo urdes como que no te sale espérate un momentico te coloco aquí el número ti película que la tenemos película recomendada se llama ti mai ti mai ti mai así ti mai sí con colchón inflable 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 lo urde la película se llama ti mai ya te la puse el nombre ¿qué más amo yo hacer? ay verdad que yo amo ver películas ver películas yo diario me veo una película muchachas diario me veo una película les voy a prometer que toda la película que yo me veo se las voy a poner aquí en el grupo listo ¿por qué? no me veo cualquier película excuse me me gustan películas que me dejen un mensaje me gustan películas futuristas me gusta leer cosas que tengan que ver con el futuro me gusta leer cosas científicas no me gusta la farándula honestamente o sea ¿qué yo leo? yo leo por ejemplo ¿quieren quieren que les diga más o menos qué leo? miren tengo aquí artículos por ejemplo que quiero hablando de eso les voy a contar algo que ¿dónde está el artículo María Emelio? ¿qué se hizo el artículo? ok 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 ya les voy a leer este artículo que encontré ayer por ejemplo ¿qué leo? leo estos artículos ayer lo compartí también aquí en el Facebook me gusta mucho compartir lo que aprendo las neuronas forman conexiones in vitro mira mujeres mujeres tenemos todas las opciones para mantenernos vivas Gladys si nos dejamos enfermar ahora que tenemos 50 años no nos va a tocar todos los avances científicos que va a haber en el 2050 y resulta que estamos en el 2020 dentro de 30 años mujeres que ya vamos a tener 80 años si nosotras nos conservamos si nos conservamos aliviadas resulta que en el 2050 nosotras ya va a haber cosas para la vejez para las arrugas para el corágeno la enfermedad la vejez es una enfermedad y está científicamente comprobado que nosotras las mujeres nos enfermamos y nos envejecemos por el grado de estrés y la baja autoestima y entonces que si nosotros empezamos a amarnos y hablarle a las células las células se rejuvenecen y en el 2050 resulta que va a haber la cura para la vejez muchachas 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 no nos podemos dejar acabar porque tenemos 50 no, 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 no mira los futuristas consideran que el avance de sistemas informáticos y en el diseño de mecanismos cibernéticos está permitiendo establecer las condiciones para que los dispositivos eléctricos se vayan implementando cada vez más al cuerpo humano timay es que son dos películas Luisa una que se llama timay que esa me la vi ayer que es muy bacana me gustó mucho y la otra es no estoy loca esas dos son las que me he visto esta semana si hoy me veo alguna película la voy a poner por historia o por Facebook es que yo las estoy colocando porque se me olvidan muchachas los científicos están investigando cómo prevenir la enfermedad de la vejez la vejez es una enfermedad las arrugas es una enfermedad el cuerpo humano no está diseñado para morirse tan ligero y más ahora nosotras las mujeres van a haber medicinas que van a prevenir el envejecimiento yo no entiendo cómo Luisa que apenas tiene 28 años ayer hablaba con mi papá y mi papá me dijo los siguientes dos puntos anote apá usted a cuántos años se casó y me dijo a los 22 pero nosotros ya estábamos viejos porque la cultura decía que a los 22 ya eran viejos una mujer a los 30 hace 30 años ya era una mujer vieja una viata amargada la tecnología hay 5 tecnologías que están cambiando el mundo y una de las tecnologías que está cambiando el mundo es esta es el internet mujeres nosotras nos estamos comunicando todos los días nos estamos viendo vaya que hace 50 años pasara esto ya no estamos como la vieja chismosa de la esquina bueno yo no sé si por aquí hay alguna señora que vea este programa y que pena si yo le estoy diciendo vieja chismosa y perdóneme pero yo aquí en la cuadra no tengo amigas mis amigas son ustedes virtuales y se puede y no tener amigos virtuales si miren tengo gente con la que fui a un crucero hace 5 años y hoy somos buenos amigos tengo gente que yo conozco en internet y que cuando nos vemos parecemos viejos amigos entonces la tecnología va cambiando el internet es una de las 5 tecnologías que más va a cambiar la nanotecnología también es una es algo que nos va a hacer los celulares ya van a ser aquí en la palma de la mano ya esas son las películas y entonces que ah que me gusta leer ya les dije lo que leí me gusta escribir porque me gusta escribir lo que yo aprendo todos los días porque sé que mi cerebro se rejuvenece cuando yo leo y cuando yo escribo y sé que cuando yo escribo el Espíritu Santo es el que escribe a través de mí y tengo una conexión con Dios porque Dios se conecta conmigo a través de la escritura pero es que me lo tengo que creer y entonces soy persistente y que voy a rechazar todo lo que no me todo lo que no esté en lo que me gusta pobrecito mi marido mi amor mentira es que yo lo amo entonces también amo hacer el amor ay eso también me gusta amo bailar a ver que más que más a ver bailar viajar leer escribir nadar uno dos tres cuatro cinco seis que más era lo otro que yo amaba hacer ay ahorita ya tengo es que el jardín ay también la naturaleza bueno a los que les gusta montar en bicicleta a los que ay me encanta ay necesito una amiga para salir con ella ah bueno a Alicia le gusta el ejercicio por ejemplo a mí me gusta la zumba por eso escogí zumba a ver qué más a ver qué más a ver ay por aquí yo había escrito que me gusta bailar ay pintar era pintar 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 me gusta pintar pero no sabía que 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 lo hacía pintar eh qué más me gusta voy en seis este es siete este es ocho mira todo lo que me gusta bueno qué aprendiste hoy entonces es que vamos a hacer a ver a ver cómo vamos a cerrar este tema a ver yo lo voy a cerrar de esta manera yo voy a ser persistente en ganar autoestima listo entonces voy a qué voy a pedir para mí pedir para mí hoy a ver cascume cascume marina cómo voy a cerrar esto qué voy a pedir hoy para mí pedir hoy para mí qué voy a pedir hoy para mí qué voy a pedir hoy para mí conéctese con su corazón llame al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo la ilumine qué voy a pedir hoy para mí señorito usted tiene la respuesta colóqueme ahí en el cuaderno qué voy a pedir hoy para mí no se lo voy a decir yo voy a escribir vamos a ver usted qué va a escribir yo no le voy a escribir no le voy a decir qué voy a pedir hoy para mí porque usted también tiene que saber qué va a pedir hoy para usted qué voy a pedir hoy para mí que sea el Espíritu Santo el que me diga ahorita les muestro ya escribí listo ok qué voy a rechazar voy a ser persistente en rechazar qué voy a rechazar hoy para mí qué voy a rechazar hoy para mí sí está bien la pregunta sí está bien la pregunta Alicia la pregunta es qué voy a pedir hoy para mí a ver qué voy a pedir hoy para mí qué voy a pedir hoy para mí y la otra pregunta es qué voy a rechazar qué voy a rechazar hoy qué voy a rechazar hoy para mí está bien la pregunta bueno entonces ya la escribí qué voy a rechazar hoy para mí todo lo que me quite el tiempo de hacer lo que yo amo ve ay es que usted va a ver la película sí ya es hora de ver película no cuido muchachito se cerró la tienda ay es que sírvame la comida no voy a servir voy a verme la película por ejemplo yo ya fui a piscina por ejemplo yo ya fui hice zumba por ejemplo esta es mi hora de 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 estar con mis amigas esta es mi mi hora que me encanta porque aprendo muchísimo porque yo aprendo mucho con ustedes y no es porque les quiera ayudar eso es mentira es porque yo aprendo mucho con ustedes que es diferente porque cuando comparto con ustedes aprendo más porque cuando doy cuando les doy a ustedes todo lo que yo estoy aprendiendo y todo lo que yo estoy aprendiendo entonces yo me siento bien conmigo y me siento muy contenta y ahorita en este momento que les pido a cambio les pido a cambio aprobación no más con eso me pagan ah no 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 o sea solamente les pido eso y y solamente con estar conmigo y escribirme con eso ya me están yo ya estoy recibiendo aprobación porque es lo que yo más necesito entonces yo me estoy beneficiando de este video porque yo me beneficio porque recibo aprobación de Gladys recibo aprobación de Lourdes recibo aprobación de Luisa recibo aprobación de de a ver ¿quién más me está escribiendo? de Luisa de Lourdes de Gladys de 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 ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? María de ay pero ¿cómo se llama? bueno ahí están porque los hombres no me están escribiendo entonces yo no recibo aprobación de ellos yo solamente recibo aprobación de los que me escriben y de Alicia listo entonces me gusta dedicar una hora en esto me encanta me fascina yo amo profundamente hacer este video y para mí en ese momento esto me genera oxitocina y me genera endorfinas y me genera cosas que amo y en este momento en esta hora yo me rejuvenezco yo en esta hora me veo más hermosa en esta hora yo me amo y cuando yo me amo y le digo a mis células que yo me amo ellas generan unos químicos que se llaman endorfinas oxitocinas y eso rejuvenece y eso hace que mis células cojan aire y digan oh my god María Imelda me está amando y yo les voy a agradecer porque el cuerpo es muy agradecido y entonces ¿qué voy a rechazar hoy? voy a rechazar voy a rechazar punto ¿quieren ver mi tarea? bueno entonces voy a sacar la tarea ¿quién quiere ser mi mamá hoy? ¿qué es lo que yo quiero hoy? que me aprueben que me aprueben ¿qué es lo que quiere la niña suya? que la aprueben ¿qué es lo que quiere un niño? que lo aprueben ¿quién le dijo a usted que si el dibujo es bonito o es feo que si puso las plantitas de un color o de otro ¿qué importa cómo salga el dibujo? que es lo único que un niño pide afecto cariño aprobación es lo único ¿para qué pasamos la foto en el whatsapp? pues solamente para decirnos bravo ya ya nomás ¿y qué ganamos con compartir? ganamos que cuando yo comparto y cuando yo muestro a la luz lo que es secreto imagínense que les voy a contar ¿quieren chisme o ya nomás? no es que ya está tarde vean miren se le va uno el tiempo ahí les paso mi tarea ahí va ahí va para el grupo voy a rechazar la aprobación del otro exactamente exactamente voy a rechazar la aprobación del otro porque yo tengo que pedir aprobación del otro si es que yo no me apruebo ahora ¿qué estamos nosotras haciendo? estamos jugando y estamos aprendiendo a que entre nosotras no nos vamos a juzgar no nos vamos a criticar y no nos vamos a maltratar y estamos aprendiendo a aceptarnos y muchachas así soy yo esta es María Imelda como es así ay ay yo la quiero así y resulta que Alicia me dijo María Imelda yo también te quiero así y resulta que Gladys me dijo yo también te quiero así yo no te quiero peinar porque el día que usted me quiera peinar a mí ese día me está rechazando porque ese día ya 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 me está empezando ay María Imelda ya no hable así hable de otra manera ¿qué le pasa? yo hablo así esta es mi tarea voy a mire la mujer del futuro sabe que gana autoestima si persiste en amarse hasta que crea que es verdad ¿hasta cuándo vamos a hacer este trabajo? hasta que nos muramos hasta que nos muramos porque es que decir que no no es fácil y decir que no a los nietos y decir que no al esposo y decir que no a los hijos y decir que no al papá y decir que no a la mamá hasta me incluyo yo le estoy enseñando a Santiago a ser egoísta y a veces cuando enseñamos lo que enseñamos como en el caso recibo como recibí ese día que nadie apareció y que yo estaba varada también aprendí que Dios no te deja solo y que los ángeles existen y que no necesariamente vas a recibir ayuda de las personas por las que usted se sacrificó no necesariamente vas a recibir ayuda de tus familiares van a haber otras personas y van a haber otros ángeles por eso es que entonces que voy a pedir hoy para mí sabe que voy a pedir voy a pedir amarme y hacer lo que me gusta prioridad hago lo que me gusta prioridad hago lo que me gusta prioridad hago lo que me gusta que me gusta hacer me gusta mi jardín me gusta bailar me gusta la naturaleza me gusta ver películas me gusta viajar me gusta nadar me gusta leer me gusta escribir me gusta la pintura y muchas cosas más y esta es mi prioridad y que voy a rechazar hoy para mí todo lo que me dañe todo lo que me dañe hasta el estrés lo voy a rechazar porque el estrés me está dañando daña mis células y cuando yo amo mis células se rejuvenecen ustedes sabían eso cuando usted le habla a sus células está científicamente comprobada que el ADN se rejuvenece cuando usted se ama que voy a rechazar la pereza listo esa pereza eso te daña yo no exactamente todo lo que me dañe que me daña entonces voy a poner a mí que me daña por ejemplo a veces me siento como ay desanimada esta semana ya no estoy desanimada esta semana como que dije ah tan bacano lo que me está pasando porque me ha hecho más fuerte porque me di cuenta que tengo un problema de abandono y que los problemas me agobian y cuando me hago más fuerte más fuerte ante los problemas y sabe cuál va a ser mi venganza más grande sabe qué Alicia me voy a vengar pero sabe cómo me voy a vengar siendo feliz esa fue la historia de la película de no estoy loca Luisa para que se la vea voy a ser feliz y la única manera de yo vengarme de todo es siendo feliz ja 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 la mayor venganza que tú puedes tener con el otro es ser feliz esa es mi mayor venganza me voy a vengar siendo feliz le mandaron un problema tome pa' que lleve pero sabe qué no me importa no voy a abandonar voy a perseguir hasta que lo logre y lo voy a hacer hijo de Julia a ver la María Imelda es lo que se enlocó bueno nos vemos mañana mañana continuamos con perseverar cómo les parece el tema les gusta lo que pasa es que con la perseverancia acuérdense que nosotras en este momento cuando decimos que somos las mujeres del futuro y que nos estamos empezando a amar tenemos muchos ojos que nos están viendo y entonces la gente nos está están listos listos para ponernos a prueba empezando por el marido el hijo los nietos y toda nuestra familia los papás y las mamás mucho cuidado cuidaditos se sienten mal con los papás y las mamás ok no se dejen manipular que mamás muy manipuladoras pero aquí entre nos y hay papás muy manipuladores pero no le cuenten a nadie eso es un secreto entre ustedes Luisa venga le digo no se dejen manipular de su papá o yo chao mañana nos vemos si super el tema si a ver super el tema de mañana tan bella bueno mañana seguimos con el mismo tema de perseverar porque me he dado cuenta que en la perseverancia hay mucho mucho trabajo bueno chao lo urdes hay lo obvio me encanta volverte a ver chao